El momento que van a sacar a la niña, aparentemente todavía tiene signos vitales, aparentemente tiene signos vitales, ya han sacado dos cuerpos, ahorita vienen aquí por la otra de las personas, miren, todavía con vida, todavía reacciona. Todavía va con signos vitales, va reaccionando gracias a Dios, una de las personas, de las muchachas, que iba dentro del vehículo y que la miramos con signos vitales, va todavía con signos vitales, va con signos vitales en este momento. Así que son las cosas que están pasando ahorita en este momento, en este subego y ya va en la ambulancia del cuerpo de bomberos de Honduras. Este vuelvo va, bueno, sabemos que va a ir a una gran velocidad para poder restablecerle la salida de esta joven que va hasta los momentos para el hospital general del sur. Así que son una de las personas, hasta los momentos dos cuerpos, han sacado dos cuerpos sin vida y el tercero ya va con vida. Así que estas son las acciones que se están dando por parte del cuerpo de bomberos, por la Policía Nacional, Policía de Tránsito, justamente con cada uno de ustedes. Vamos a seguirle llevando impresiones de lo que sucede en este momento. En este momento solo han sacado dos personas, tres personas, tres personas, han sacado tres personas, de las cuales dos de ellos ya sin vida y una de ellas ya lleva signos vitales. En las acciones que están pasando en este momento. Gracias. Gracias. Gracias.